las baterías están en todas partes en nuestros teléfonos portátiles tablets y la mayoría de dispositivos algunas son extraíbles y otras no algunas son recargables y otras no y es que parémonos un momento e imaginemos un mundo sin ellas toda esta tecnología de la que tanto dependemos estaría tan limitada que sólo podríamos llevarla hasta donde alcanzasen sus cables de carga por suerte tenemos a las baterías y uno de sus indicadores que seguro que ya has visto son los miliamperios hora o mh el miliamperio hora es una unidad que simplemente mide la intensidad en función del tiempo aunque para tener una mejor idea de cómo funciona veamos primero que son los miliamperios un miliamperio es una medida de intensidad de corriente eléctrica concretamente la milésima parte de un amperio si tenemos en cuenta la intensidad que pasa por cierto tiempo una hora obtenemos una medida de cuánto tiempo puede fluir esa corriente con determinada intensidad piensa ahora en las baterías como ejemplo si ésta puede mantener una salida de corriente de un miliamperio durante una hora podríamos llamarle batería de un miliamperio hora lógicamente esta es una cantidad ínfima de corriente por lo que esta batería no sería muy práctica la capacidad de estas actualmente oscila entre los cientos de miliamperios hora y los miles pero todas se miden de la misma forma hay que tener en cuenta que los miliamperios horas son sólo una medida de capacidad y no determinan la velocidad a la que el cargador cargar a este dispositivo concreto ahora bien hay una serie de puntos que hay que tener muy claros a la hora de hablar de baterías primero de todo mucho cuidado porque el término tamaño de la batería se utiliza a menudo de forma incorrecta para describir la capacidad de la batería capacidad y tamaño no son lo mismo la batería tiene que tener un tamaño estándar para que quepa en el dispositivo pero la capacidad dentro de esa batería puede variar esta capacidad como segundo punto a tener en cuenta se va a establecer en función de la energía que se almacena en las celdas que tiene en su interior y aquí entra el factor voltaje no son lo mismo 6000 miliamperios de una batería típica de móvil de 37 voltios que otra que tenga 74 voltios la potencia de una batería se mide en vatios hora y se calcula multiplicando los miliamperios hora por el voltaje de la batería y dividido por mil dando los vatios hora como vemos esta cifra realmente refleja la potencia o capacidad y es comparable entre dispositivos que usen baterías de distinto voltaje de hecho una batería de portátil puede tener los mismos miliamperios hora que una de un móvil pongamos 5000 pero claro la batería de móvil tendría 5000 por 37 voltios partido de mil 18,5 vatios hora mientras que un portátil con esa batería tendría los mismos miliamperios hora pero con una potencia o capacidad mucho mayor es decir mismos miliamperios hora pero una capacidad efectiva de tres veces la de un móvil a más voltaje de funcionamiento más trabajo se puede realizar con la corriente que circula entre los electrodos de la batería y más energía total tendremos de ella actualmente la capacidad media de las baterías de los smartphones es ligeramente superior a los 4000 miliamperios hora y las más populares oscilan los 4500 aunque éstas pueden parecer relativamente pequeñas los fabricantes han aumentado ligeramente la capacidad en comparación con hace unos años por ejemplo antes del lanzamiento del iphone 6 los modelos estaban equipados con una batería de iones de litio de 1500 miliamperios hora sin embargo las baterías de 4500 no serán necesariamente la norma en los próximos años ya que en el mercado habrá más smartphones y mejor equipados y hay algunos con hasta 6000 como el asus rock font 6 e incluso más ahora bien lo más probable es que la duración de la batería de un dispositivo también se ve influida por el tipo de uso en otras palabras si el smartphone se utiliza de forma intensiva como escuchar música jugar a videojuegos o ver vídeos la batería se agotará más rápido por otro lado si el móvil se usa de forma más conservadora sólo para enviar mensajes de texto y hacer llamadas el teléfono no necesitará recargarse muy a menudo los power banks o baterías portátiles son una alternativa para alargar la vida de la batería y el uso del móvil por ejemplo el iphone 14 viene con una batería de 3.279 miliamperios hora de capacidad que puede durar hasta 20 horas de reproducción de vídeo y necesita una hora y 40 minutos si usas un cargador con carga rápida sin embargo como en cualquier iphone o móvil android la batería no es extraíble por lo que sustituirla por una de mayor capacidad puede no resultar muy práctico lo cierto es que aunque tengas un power bank medio de 10.000 miliamperios hora no podrás cargar la batería del samsung galaxy s 22 más de tres veces esos miliamperios horas son equivalentes en capacidad ya que tienen en cuenta los 3,7 voltios funcionales de las baterías de litio sin embargo hay una conversión de voltaje a 5 9 o 12 voltios para cargar la batería del móvil con carga rápida y en esas conversiones se pierde cierta energía podemos decir a grosso modo que los miliamperios hora de una batería externa menos del 15% son los efectivos que acaban llegando un móvil aunque esto depende de la velocidad de carga y eficiencia de la batería externa o cargador en resumen el significado de mah miliamperios hora en las baterías es una medida de capacidad gastada en un determinado tiempo que no hay que confundir con tamaño cuanto mayor sea el valor de los miliamperios hora mayor será la duración de la batería en un móvil porque todos usan la misma química y voltaje es decir en términos comparables sin embargo como ya sabes este no es el único indicador ya que la duración de la batería dependerá de los patrones de uso y de la salida de corriente del dispositivo mientras que la vida útil dependerá del número de cargas y descargas experimentadas si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo